Estamos dialogando y esta es ya la recta final con el Dr. Álvarez Vita, el costumbrista español del 800, Mariano José de Larra, decía lo siguiente, el diccionario de la Academia tiene la misma autoridad que todos los que tienen razón cuando la tienen. Efectivamente, pues, el diccionario de la Academia no es santa palabra, ¿no? Tiene errores, defectos, omisiones, y otras cosas que lo deslustran. Sin embargo, como decía Cuervo, aún así es el mejor que tenemos, ¿no? Y no hay que cebarse en eso decía don Rufino José. Pero, insisto, se equivoca. Por ejemplo, se equivoca al decir que el anticucho consiste en trocitos de carne. Pedro Manuel Benvenuto Murrieta, que sin duda se espantaba de esta definición académica, reprocha y con razón, y nada menos que a Palma y a Arona, dos grandes limeñistas del 800, le reprocha haber definido mal el anticucho. Arona decía que se hacía de carne y que se freía en la sartén. Y Palma decía que se hacía de hígado. ¿Cómo es posible? Y vea usted, voy a leer textualmente, ¿no? La exclamación de Benvenuto Murrieta. Dice, no, señores, no. Los anticuchos son trocitos de corazón de vaca, condimentados con ajos, cominos y ají, ensaltados en una cañita, y fritos a la parrilla. No fritos, pues no asados, como dice la academia. Veo que usted en su diccionario se limita a copiar lo que dice el drae sobre el anticucho. ¿Por qué? Me parece, bueno, son tantas palabras aquí, pero permítame ver un momento el anticucho. Sí, no, está la definición del drae nomás. Está la definición del drae. El anticucho. Sí. Aquí hay anticucho, Bolivia y Perú. La definición del drae. Sí. Y luego aquí hay una nota, no sé si la ha visto usted. ¿Qué dice? Que continúa. ¿Qué dice? Que continúa dentro de la entrada del anticucho. ¿Ya qué? Aquí dice, ya en nuestro diccionario de peronismo, sedición de 1990, señalamos que esta voz se usa también en el noroeste de la Argentina y en Chile. La voz. Además de la utilización de palitos, se usan varillas de metal o de caña. La técnica del anticucho se utiliza también en países que no se encuentran en el área del español. Hemos visto anticuchos en Filipinas, Grecia, Indonesia, Malasia, Magoques, Singapur y Turquía. Está bien, pero vamos, vamos, vamos. Y después hay otra entrada de anticucho que es el peronismo del antecedente policial de una persona. Ya, pero yo traía colación esto porque una persona, digamos, a quienes hemos conocido, amos, el bienvenuto, ¿no?, pero un profundo conocedor de esto. Y él, digamos, se decía, pero no puede decir, pues eso, pero hay anticuchos, si no lo han desperuanizado, ¿no? Pues ya lo hacen de otra visa, se lo hacen de carne y todo, y eso es otra cosa. Bueno, en este momento hay... También acá hemos visto que hacen de pescado. Es de pescado, he visto de mariscos, de camarones. Claro, pero ya entonces viene... He visto anticuchos vegetarianos también, ¿no? Pero en realidad lo que no se ha llegado a investigar es cuál es el origen de lo que llamamos anticucho. Si es prehispánico o vino también a la conquista española. Yo, a raíz de la difusión que he encontrado del anticucho que la menciona en el diccionario, me parece que es o una coincidencia muy extraña, o también es como el ceviche que no... Pero, Dígame, ¿no le parece muy extraño que Arona y que Palma se hayan equivocado? ¿No le parece esto? Porque hay... Me muestro, se abra la cabeza y se dice, pero ¿cómo es posible que estos señores, los grandes milenistas junto con Fuentes, se hayan equivocado? Bueno, habría que ver cómo se hacían los anticuchos en esa época. No, no creo que se hagan eso. No quiero volver, porque yo no soy un experto en culinaria, pero sobre la palabra ceviche, he dicho que es muy larga. Muy larga. Pero también señalo, porque hoy día la gente cree que el ceviche se hace solamente de limón. Todavía en la costa norte del Perú se suele hacer como se hacía en el siglo XIX el ceviche, que es con naranja agria. Agria, claro. Entonces, todo eso que falta en el drae, yo lo he incluido ahí. Y también, ¿por qué resulta más grande esa entrada del ceviche? Primero, porque hay refranes y dichos. Como el... están ahí en el diccionario, el estar más perdido que huevo en ceviche, porque a nadie se le ocurriría, hasta donde yo conozco, hacer un ceviche con huevo frito encima. Así es. Y otros por el estilo. Y también he puesto una nota que se refiere a una resolución del Instituto Nacional de Cultura, en que dice que la grafía tradicional es ceviche con S y con U. La verdad es que, en medio de mis aficiones históricas, nunca he encontrado esa... González Prada escribe siempre con S. Pero podría ser como Juan Ramón Jiménez que escribió todo con J. Ya cosas... No, no, ahí escriba con S. Y ahí, a propósito de eso, usted dice que la grafía de amarciado más usual es con S, ¿no es verdad? Porque yo he estudiado esa palabra. Y la grafía más común es con C. Y con S solamente la he encontrado en dos autores. Uno en Valderlomar y otro en Benvenuto. Y todos los otros autores con C. No es la más común. Yo al investigar esa palabra encontré que más bien aquí en Perú se escribe generalmente con S. Ya no se escribe, ya nada, esa palabra ya ahora no rige. Todavía corre. No, bueno, ya no. Bueno, hay gente que peina canas, pero ya no. Pero digamos... En las generaciones yo lo he oído y la semana pasada justamente, de un aspirante a la presidencia de la República, alguien le decía, eres demasiado blanco. Hablando sobre cuestiones racistas. Ay, ay, ay. Y su mujer dijo, no, es amarciado. Y le dije, ¿cómo escribes? Bueno, para terminar, tú. Las papelitas lexicográficas de Palma, según decía él mismo, eran alrededor de 700. Pero bien contadas, y las ha contado Marta, son 550. Los peruanismos de Arona no llegan a mil, son 970. Los peruanismos de Marta Hingran son exactamente 212. Pero usted reúne como 10.000 vocablos, 10.000 peruanismos. Entonces, claro, con el aumento de la cuantía, aumenta la variedad, pero aumenta también el riesgo, evidentemente. El lexicógrafo está más expuesto a cometer, pues, equivocaciones y omisiones. Pero usted dirá, el que no arriesga no gana, ¿no es cierto? Y usted se ha arriesgado. Y entonces, claro, de resultas de eso, hay que, pues, asumir las consecuencias de este hecho de haberse arriesgado. ¿A qué viene esto? Veo lo siguiente. La academia venía definiendo, perdón, venía diciendo al definir la palabra cojudo, que cojudo era el animal no castrado. Camilo José Cela, antes de ser académico y después de serlo, no se cansó de decir que como la palabra cojudo viene del latín coleus, que significa testículo, entonces había que decir que cojudo es el animal macho, no castrado. Claro que después, por él, un soco... Pero que lo van a castrar a una, a una, a una... Eso es lo que yo digo acá, que no entiende. Usted dice, porque no se puede castrar a un animal hembra. Pero veo, usted, distinguido señor, la palabra cojudo no se aplica a todos los animales, solamente se aplica a los mamíferos. Y todas las hembras de los mamíferos tienen ovarios. Y entonces uno puede castrarlas practicando la ovariectomía, o sea, la ablación o extirpación ovárica. ¿No es cierto? Entonces, de hecho, las hembras son... Lo que pasa es que el uso, cuando se aplica a personas, entonces ahí hay una distinción de géneros, porque hay personas... Pero esa distinción es muy moderna. No, pero la hay, pues. Pero ya el uso la ha impuesto. Entonces ahora, si uno usa este término para referirse a los seres humanos, se puede usar indistintamente para los dos sexos, ¿no? Pero yo no quería corregir esta inexactitud, ¿no? A las hembras se les puede castrar. Repito, esta palabra... Usted nunca va a oír de una gallina o de un gallo, ¿no? Que porque los castraron, ¿no es cierto? Y ya son cojudos. No, pero de un toro sí. Pero de un toro sí. Todavía he oído en mi juventud, ¿no? A los ganaderos de la Sierra Central hablar de sus toros cojudos. Que eran enteros, decían, estaban con cojones, decían. ¿No? Claro, todavía se usaba eso. Y todavía Sofocleto también lo recordaba, lo recuerdo perfectamente. Y en otros países americanos se usa también así, el animal no castrado. Y está referido al macho. Al macho. La cuestión de castrar a una hembra me parece forzar un poco la lengua. Pero técnicamente se puede hacer, pues. Porque no se usa. No, no se usa, pero técnicamente se puede castrar, pues, a un mamífero o hembra. Incluso un ave también se puede castrar. O sea, en ese sentido, quería hacer simplemente esta precisión. Me están indicando, desgraciadamente, tenemos aquí que terminar este interesantísimo, Yo lo voy a lamentar más, porque tengo muchísimas cosas. Claro, entonces, no, además, en su próxima venida aquí, lo invito desde ahora, ¿no? O como dicen los argentinos y los usuarios, desde ya, ¿no? Lo invito para dialogar nuevamente. Y también desde ya la acepto. Sí, claro, claro, claro. Entonces, muchísimas gracias, pues, al doctor Juan Álvarez Vita por su valiosa colaboración.